Shalom, Bessanat Hashem, comenzamos con Parashat Naso, a continuación de lo que vimos al final de Parashat Bamidbar, de que Agadosh Baruj Hu le pidió a Moshe que cuente a los hijos de Keat, a toda la tribu de Keat, los cuales ellos llevaban todos los instrumentos sagrados del Mishkan, ya sea el Aarón, el Yulján, la Mesa, la Menorá, etc. Ahora sí la Torah nos pide, les dice a Moshe Rabbeinu que tiene que contar a los hijos de Gershon, que también son Leviim, y a los hijos de Merari. La diferencia entre estos dos es que los hijos de Merari, los hijos de Gershon, ellos llevaban, cuando tenían que trasladar todo el Mishkan, en los viajes de Amisrael en el desierto, ellos llevaban todas las telas, todas las telas que estaban por arriba del Mishkan, las tapas del Mishkan, las redes que estaban alrededor en el patio del Mishkan, todo lo que tiene que ver con telas, etc. Todas esas cosas las llevaban los hijos de Gershon, y los hijos de Merari, ellos llevaban todo lo que sean las tablas del Mishkan, los Krashim, las bases de los Krashim, las bases de las maderas, las Yetedot, las estacas, las bisagras que iban por medio, etc. Eso era el trabajo de estos dos tribus de los Leviim, que son Gershon, la parte de las telas, y los hijos de Merari, ellos llevaban, como dijimos, todo lo que tiene que ver con los Krashim, y las bases de ellos. Ahora, la Torah nos cuenta de que cada uno tenía que hacer, según como Aarón y sus hijos, ellos les decían a cada uno, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, estaba todo totalmente destinado, y en forma muy detallada, cada uno para que no haya ningún tipo de enredo, cada uno sabía exactamente qué trabajo tenía que hacer. También está escrito de que, por ejemplo, con los hijos de Merari, que ellos llevaban las tablas, hay quienes quieren decir de que incluso cada uno tenía, estaba anotado cada tabla, quién era específicamente el que lo llevaba. Hay otras opiniones que dicen de que no, no está escrito en forma específica quién llevaba cada uno, pero sí estaban escritos en las tablas en dónde estaban posicionadas, para que realmente, cuando se construye en el nuevo lugar el Mishkan, cada tabla esté en el mismo lugar exacto que estaba, y no se estén intercambiando, a pesar de que sus medidas eran semejantes. De todas maneras, cada una tenía fijo su lugar, su posición. Esto es en forma general con respecto a los hijos de Gershon y de Merari, y vamos a ver más adelante en los Yeurim próximamente cómo es que lo trasladaban. Así que la Torah contándonos con respecto a cuando se había que mandar afuera a todos los que estaban impuros, habían que mandarlos afuera de los campamentos. Realmente ya la Torah ahora estamos, después de que se construyó el Mishkan, después de que ya se puso el Mishkan en forma fija, pero de todas maneras la Torah, sabemos una regla que significa que no tenemos temprano o tarde en la Torah. La Torah a veces incluso, que está hablando de temas más futuros, nos vuelve a hablar de temas más pasados, y ahora nos va a hablar con respecto a que todos los que estaban impuros tenían que salir fuera de los tres campamentos. ¿Y por qué la Torah lo cuenta recién ahora? Realmente esta para allá fue dicha en Rosh Hodesh Nisan, en el día que se montó el Mishkan en forma fija, pero de todas maneras la Torah lo cuenta ahora, porque ahora que ya sabemos la forma de cómo están posicionados, cuando estaban estacionados en el desierto, entonces ahora sí sabemos claro dónde estaban los tres campamentos. Tenemos tres campamentos. El primer campamento se llama Mahané Shina, que es el campamento donde posa la presencia divina, que eso es el Mishkan y el patio del Mishkan. Todo eso se considera el campamento de la presencia divina. Después alrededor teníamos a los Leviim, y alrededor teníamos a las doce tribus, como dijimos. Entonces esos son los tres campamentos. Y los impuros se dividen en forma general en tres grupos. ¿Y cuáles son esos grupos? Tenemos los que son Metzoraim, los que son leprosos. Ellos sabían que sacarlos, como ya vimos en las parayotas, en el Jumash de Baikra, ellos sabían que sacarlos fuera de los tres campamentos. Más una persona que era Zab, que estaba impuro, pero porque era Zab, no era Metzora, no era leprosos, sino que era Zab, es cierta impureza, no vamos ahora a entrar en detalles. Esa persona solamente tenía que salir de dos campamentos, es decir, del Mahané de Shina y del Mahané Levi, pero podía estar en el Mahané de Israel. Y teníamos otro que es el Tamén Metz. El Tamén Metz es una persona que tuvo contacto con un muerto directo o con una persona que tocó un muerto. Esa persona tiene que salir solamente del primer Mahané del campamento donde está la presencia de Binan. No puede estar ni siquiera en el patio del Mishkan, pero sí puede estar incluso en el campamento con los Leviim. Después nos cuenta la Torah, vuelve la Torah a contarnos algo que ya vimos en los Yurim pasados con respecto a una persona que juró en vano de que le prestaron plata y él dijo que no, juró que no, y después viene y acepta que sí, realmente él fue el que robó. En este caso, nos cuenta la Torah, vuelve a este tema para decirnos primero que nada que tiene que ser que la persona acepta que realmente él mintió y otro tema que se agrega en esta para allá es de que qué pasa si esta persona le robó o le mintió, le juró en vano a un Ger, a un converso. Ahora, esta persona falleció, un Ger que falleció, ¿quién va a quedarse ahora con la plata que tiene que pagar esta persona que está aceptando que mintió? Hasta acá nos cuenta la Torah de que a esa plata hay que dársela a los Kohanim. ¿Y por qué? Explican los comentaristas de que ya que el Ger, el Ger es el converso, él no tiene descendientes, estamos hablando en un caso que no tenía descendientes y los padres, todo eso es como una persona que vuelve a nacer, de todas maneras la plata se la tiene que dar a los Kohanim. ¿Por qué? Explican los comentaristas de que ya que cuando la persona, el dueño de la plata no se encuentra porque falleció, entonces lo justo es que hay que darle la plata al dueño del dueño. ¿Y quién es el dueño del Ger? El dueño del Ger, el dueño del converso, es Akadosh Borku por sí mismo, es Hashem por sí mismo. Por ende hay que dársela a los Kohanim, que los Kohanim son los que están en la casa de Hashem, son los que los intermediarios de entre Hashem y Amisrael, son los que trabajan en la casa de Hashem. Entonces la ley es, dice la Torah, que la plata esa va para los Kohanim que están trabajando justo en esa época, como sabemos que los Kohanim se dividían por grupos, hasta entonces la plata no va a ningún descendiente, sino que va a los Kohanim en forma directa. Con esto concluimos con el primero y segundo shiur de Parashat Nassau. Seguimos en el próximo shiur, Brajave Atzlaha.